Con la participación de los cabildos indígenas de Genó y Valle de Arándamo, Condino, Obonuco, La Laguna y el Resguardo Refugio del Sol, se socializó los aspectos generales y legales del Plan de Ordenamiento Territorial POT. Hoy ha sido una jornada larga, no hemos terminado, dentro de ocho días vamos a continuar con la jornada, pero igualmente nos quedan unas tareas tanto a las comunidades como a la administración de profundizar algunos temas que aún consideramos nosotros que es necesario volver a realizar. En la presentación se explicó la visión de territorio, los valores para todos los proyectos que propone el POT, equidad e inclusión, habitabilidad, sostenibilidad ambiental y productividad. Tenemos la facilidad de llegar a tener unos convenios y organizar mejor nuestro territorio a base de estos encuentros, de estas mingas de pensamiento que se realizan en nuestros territorios como también aquí en la alcaldía. A la reunión también asistieron representantes de la Personería y Contraloría, quienes felicitaron a la administración municipal por abrir estos espacios de intercambio de conocimientos, diálogo y que buscan fortalecer la propuesta. Reconozco esa participación de la comunidad indígena de dar estos espacios abiertos de diálogo y a la vez teniendo en cuenta que el POT es una política pública que nos va a apuntar a 12 años. Si nos apunta a 12 años vamos a tener una que es, esa política es incluyente y participativa.